Halloween está muy cerca y para celebrarlo Roblox nos ha traído un fabuloso ítem totalmente gratis que es sólo para aquellas personas que tienen IOS o... Pero en este vídeo yo te enseñaré a conseguirlo en tu PC, así que pon mucha atención. Recuerda que yo te dejaré todos los links para que te sea más fácil en la descripción de este vídeo, así que a conseguirlo. Y bueno, para conseguir este fabuloso ítem gratis, lo primero que tienes que hacer es descargar Firefox, ¿vale? Así que te vas a tu navegador y le das en Firefox y lo descargas, yo ya lo tengo descargado. Y bueno, lo que tienes que hacer ya que tienes Firefox instalado y vamos a abrir esta página. Yo te dejaré el link para que solamente entres y te abrirá esta página que está aquí, ¿vale? Así que dale a link. Ahora sí le vamos a dar en descargar archivo y le damos en añadir. Recuerda que esto lo estoy haciendo en Firefox. Le damos en aceptar. Ahora en nuestro navegador Firefox vamos a abrir Roblox, ¿vale? Así que bueno, está abierto. Aquí lo estamos haciendo con una de mis cuentas secundarias. Ahora sí, ya que estamos en la página de Roblox, vamos a pegar el link del ítem que vamos a tener gratis. Vale, ya que entramos al objeto, como ven, a mí no me apareció obtener. Nos vamos a ir a este cuadrito azul que nos aparece y le ponemos en iOS App. Le damos a aceptar. Restauramos nuestra página y vean, ya nos aparece. Así que bueno, asegúrate de que esté en iOS App. Ahora sí, le damos obtener y listo. Ahí está. Tenemos este accesorio de Halloween, esta Pumpkin Black Cat Shoulder Pal para nuestro avatar de Roblox totalmente gratis. Que era solo para iOS, pero lo hemos conseguido también nosotros en PC. Y vean, así es como se mira este fabuloso gatito que te acompañará durante Halloween en Roblox. Si te ha servido este tutorial de cómo obtener este objeto gratis, Pumpkin Black Cat Shoulder Pal, en PC, déjame tu like y suscríbete a este canal para más tutoriales y objetos gratis. Así que recuerden que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. Adiós.